continúa creciendo los factores los que ya conocemos, violencia, falta de apoyo a la persona que denuncia, incluso, como vi, nos lo manifiestan desde la Casa de la Mujer, castigos ejemplarizadores, no sólo para el feminicidio, sino para el mismo agresor. No hay que esperar a que la persona fallezca para poder recién buscar un castigo hacia la persona. Estamos hablando del feminicidio número 24 a nivel nacional, estamos hablando del número séptimo en Santa Cruz, pero lo que más preocupa y lamenta es que tenemos una ausencia y un silencio por parte de las autoridades. Empecemos a dictar sentencias a los violentos porque son estos mismos hombres que luego van a matar a estas mujeres. Entonces necesitamos sentencias ejemplarizadoras, necesitamos fortalecer los servicios de atención y tenemos personas maravillosas en la FECB, en el Ministerio Público, pero también sabemos que esto parte de recursos económicos. Es necesario reestructurar la justicia, reestructurar los canales por los cuales la mujer puede hacer su denuncia y evitarle un viacrucis a la hora de intentar salir de esta situación que aqueja a muchas mujeres en Bolivia. Cuando una mujer va y asienta su denuncia y se la deja sola, lo más probable es que ella retorne con su agresor. Es el índice con mayor probabilidad porque tiene que, luego de ir a la FECB y a toda esa ruta crítica que le puede costar meses o llegar a una audiencia cautelar le pueda costar más de seis meses, en todo ese proceso, ella tiene que seguir alimentando a sus hijos, tiene que seguir trabajando, tiene que buscarse un lugar donde va a vivir. Entonces, esa también es una responsabilidad del Estado. Pero también, como sociedad, tenemos que elevarnos del reduccionismo a un caso concreto y mirar cuál es la línea de prevención. Necesitamos procesos de prevención profunda.